Una de las cosas que estaba hablando, escuchando a él lo que decía, el comentario del salto de migración de G a N a C, que se ha hecho o no se ha hecho, una de las situaciones extrañas que tiene la normativa C es que salen dos etapas y que el hardware no es actualizable de uno al otro porque lleva el chipset distinto, con lo cual realmente va a haber dos estándares saliendo en un periodo de tiempo relativamente cercano porque la web 1 ya se encuentra disponible pero la web 2 estará a mitad del año que viene, que es realmente la que tiene la gran potencia porque añade algunas funcionalidades que en la web 1 no se encuentran y que son las que dan muchísimo más ancho de bondad. Quizás en una aplicación específica de hotelería habría que verlo, pero en aplicaciones por ejemplo de alta densidad, la web 2 tiene una ventaja muy alta. Y yo creo que ahí también es cuando van a empezar a salir gran parte de los dispositivos. Una cosa interesante que ha logrado la FED, que aunque es retrocompatible, realmente no lo es totalmente, porque es retrocompatible en la banda de 5 gigas, la banda de 2.4 lo descarta, no hay evolución, sigue siendo bien. Aunque el chipset tenga las dos cosas, realmente lo que tiene son dos estándares. Entonces lo que debería suceder es que el mercado empuje a tener todos móviles, todos dispositivos que sean dual-band, que sean de doble banda. Y eso es una de las grandes ventajas que tenemos que hacer, que va a forzar a que todos sean de doble banda. Con lo cual el AC se va a poder explotar mejor. Aunque los dispositivos sean menos, pero de doble banda. Esa es una ventaja que creo que va a ser muy importante y es una de las principales empujas que ha logrado este nuevo estándar. Bueno, si quieres, como luego tenemos tiempo, seguir ahondando. José María. Sí, yo un poco aquí soy entremedia entre los fabricantes y los clientes. Entonces veo un poco de las dos partes. Y el nombre de mi empresa, de mi cidón, o sea, hablamos de wifi, debería ser la funde o la fundamos. Entonces la evolución desde el B, G, N, el A, todos los estándares. El 11AC es una necesidad. Es una necesidad que puede que ya está y que va a venir. Pero la realidad es que hoy en día, y datos que hay de mercado, hay más tráfico de datos de internet vía wifi que en redes celulares. ¿Se significa un tráfico? No, exactamente no tenía eso. Me preparé un poco la reunión. A nivel de los operadores celulares que hay en el mundo, el treinta y pico por ciento de sus datos de internet ya es a través de wifi. Algo también curioso. ¿Cuál es la realidad de wifi? Que es en espectros no licenciados, en bandas no licenciadas. Y cada vez aumenta los datos y el número de usuarios. Con los estándares que hay hasta ahora, cada vez el cuello de botella es más grande. Por temas de más datos, de más usuarios y de más interferencias. O sea que el 11AC es necesario. Y gracias, se empezó a hacer hace casi cuatro años y ahora tenemos una primera versión, luego a ver una segunda. Pero la evolución como profesional mía, como mercado, como lo que veo es que sin el 11AC el wifi estaría muerto. Más ventajas, ya un poco las hemos ido nombrando, no podemos profundizar más. ¿Cuándo implementarlo? Pues dependerá un poco de cada sector y de cada negocio. A lo mejor, por ejemplo, un hotel no lo vas a implementar en todo. A lo mejor en una sala de reuniones, cuando tengas un evento en concreto o a lo mejor en algún tipo de aplicación para a lo mejor temas de gozo de un té o temas de ese tipo de... Hay un montón de sectores que nosotros por nuestro trabajo trabajamos en todos los sectores. Y bueno, no quiero profundizar más, luego poco a poco lo vamos viendo. Yo creo que es totalmente un tema interesante y luego lo tomaremos, que es el tema del espectro, ¿no? Que es uno de los debates abiertos. Un tema de las atletas es que hay gente defendiendo que hay que hacer regular, que se tienen que acabar con las bandas no reguladas. O hay diferentes posturas respecto a esto. Así que yo creo que si queréis también entramos en este debate regulatorio. Es un juego de industria, tecnológico, de visionarios, de mercado, de regulación. Es difícil, ¿eh? Y ahí estamos. Con muchos intereses políticos, ¿no? Y económicos. Y económicos, económicos. Porque los fabricantes son de un lado, los usuarios de otro. Entonces la regulación suena a licenciar. Sí. Y licenciar suena a pagar. Dinero. Bueno, aquí ya se venieron licenciadas. Todavía te voy a dar una paguera. No me vendo. Pero bueno. No la veo. A ver, nuestro problema es que vemos la situación desde un punto de vista un poco diferente. Porque Teldafi es un fabricante tradicional de rutas de acceso. Y nuestra parte de Wifi nos vende de una compañía alemana que compramos hace tres años. Entonces eso nos da un sector de negocio en el que nos movemos, que básicamente es el sector empresarial. Y ahí te estaba escuchando a ti. Y me ha gustado irte porque mucho de lo que tú has dicho ratifica nuestra experiencia, nuestra estrategia en toda la parte de Wifi dentro de la carpeta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos hecho ha sido esperar directamente a Wifi. Por una razón. Porque las principales ventajas que tiene para el entorno empresarial, que son entornos de alta densidad, donde la gente se mueve, donde necesita gaming y donde necesitan una serie de características, van a ver bien en la segunda veda. Entonces, nosotros hemos dejado pasar precisamente por el problema de los dos estándares en poco tiempo, hardware no compatible, más necesidades de alimentación y de energía, porque consumen más las partes, hace consumo más. Lo que hemos hecho ha sido, nos incorporaremos directamente a la segunda, precisamente porque hemos detectado que ahora mismo en cuanto a Wifi, a lo mejor la gente demanda otras cosas, no puede ser temas de gestión cloud, que es en lo que sí estamos desarrollando más. Pero la demanda de nuestros usuarios va a ir más focalizada a la segunda veda. Y entonces, es un poco nuestra visión de todo. Porque en nuestro entorno empresarial, realmente las ventajas se aprovechan cuando la Wifi, por todas las cosas. Muchas gracias, que te has dicho. El multi-user mínimo y porque las necesidades de los usuarios empresariales encajan más en ese sector. Bueno, Luis. Pues antes nos pasa algo similar a Wifi, a José María, por lo tanto somos fabricantes, pero no somos fabricantes de equipos. Los que hemos creado servicios, por lo que hemos creado, los equipos que he dejado, y lo que sí trabajamos es con instrumentos controladores. Además, es muy curioso que cuando trabajas con tres fabricantes de tres países distintos, por lo que tenemos que hacer, por lo que tenemos que hacer, por lo que tenemos que hacer es un paso como a hacer las 10. Como los dos que estábamos dando antes, de la cantidad de tráfico que va por la red, que va por la red Mifi, no va por la red de móviles, de móviles, de móviles normales, etc. Eso lo que viene a decir es que están cambiando y aceleradamente muchos módulos de negocio, de muchas tecnologías de empresa, que a lo mejor no van a poder esperar, aunque no es mejor, van a empezar a empoder a quienes están gestionando esos módulos de negocio, que tienen que cambiar ya. Y en la tecnología, y hace un poco tiempo, y tú lo habrás, incluso estoy bastante seguro, pues que entre que hace cinco años o diez años, viviérnos un módulo muy feliz, esto hace que era un, bueno, se tiene que ir a la edición, un montón de bórroga, de red de género, no de la mesa a la mañana, pero casi de la mesa a dos mañanas, hay linda módulo de la silla. Y es todo lo de que eso, cuando eso de hace... Aún se ha acabado que esto no ha empezado, como el de móviles, seguro no ha empezado, pero bueno, es una cámara que esto no ha empezado. Por ejemplo, nosotros que te amamos muchísimo en el mundo del hospital, en el mundo del hotel, o tú entras, y yo creo que es una de las cosas que hace un director de hotel, entra en un comentario, en un postre, para eso, bobo, 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 yo entro, y te da cuenta que cada vez más la gente dice, emplazamiento maravilloso, personal muy amable, yo hice una porquería, yo lo volvería. O sea, eso te lo empiezas a contar cada dos por tres, y los suelcitos estos, bueno, medallitas, no poniendo, me enguerzo. Es decir, ese es un punto de comunicación. El mundo de la educación, cuando tú analizas los modelos educativos de países, digamos, que de una manera bastante permanente, salen los primeros en los informes de crisis, etc., etc., las cosas que son modelos, aparte de que, en esos modelos educativos, aparte de que el profesor, o bien, antes de una gran investigación, una gran investigación en el programa social, también les sigan saliendo introducidas las tecnologías en un modelo educativo en un modelo educativo, es un español, por ejemplo, en uno de los sitios, no les van a estar saliendo a hacer bien, por mucha petición fuera, porque tú cuando hablas con los operadores, todos los operadores en muchos días te siguen diciendo, pues que Luis no lo tengo claro, porque si me puede cargar el estudio de 4G, no me dice eso. Pero, pues, así que no vas a tener toda la capacidad de descarga, que hay básicamente el tema de estudios de 4G tan amplios, y luego, además, detrás de cada torre vas a tener que poner una cifra muy gorda, porque la gente empieza a tener lo que tú decías, que no hay, empieza a tener dos o tres dispositivos, cuando una familia entra por la puerta de una habitación de un hotel, la familia entra con cuatro o cinco dispositivos, que es una familia de tres personas. Y el viajero profesional, uno solo, tres litros. Yo voy a cualquier látima. La última media que se está hablando es de dos dispositivos, por ejemplo, dos dispositivos. Yo creo que todavía en Europa no hemos llegado, yo creo que en Estados Unidos es un drama en los hoteles, o sea, se te cae la wifi y la gente quema el hotel, o sea, es un sistema mucho más grave que... Yo, yo, en Estados Unidos hay mucho cable, pero, claro, tampoco se llaman el cable de la habitación. Sí, José María, pero tú pasas por Nueva York, tú pasas por San Francisco, y tienes 15 horas partes. Gracias. 15 horas partes. Ya, 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 ya. Me he olvidado de Go, es cuidado, que ese se va a caer. Sí, bueno, una parte. Una parte, una parte. Tenía Go. Tenía Go. Tenía Go. ¿Qué te cuesta una conexión a DSL allí? Sí, sí. No la sé. Son de fibra y son de 9 euros. Sí. ¿Y cuánto te cuesta aquí una fibra? 60. No puedes esperar que la adopción sea la misma. Sí, yo no estoy complicando. No, te quiero decir que el wifi se... Sí, esto, claro. ...necesita que el mundo hace un hotel... No, no, claro. ...que son los cómodos, que son los cómodos, que son los cómodos, y sé que el tema de la rentabilidad, vamos ya... Nosotros cuando se hace un documento, por ejemplo, el mundo telegrafo, al menos el mundo de wifi, para que la sumería, calculamos el coste habitación día. Claro. Ya. A mí me vas a decir que yo lo vendo. Nosotros somos los que, cuando nos afectamos a otros, hacemos el video. Sí, sí, sí. Pero lo que está claro es que el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, la sociedad se está haciendo móvil, cada vez más móvil, y lo que nos podemos es tener del mundo. Y cuando tenemos una tecnología, que bien estamos en la primera ola, pero después de la segunda ola, porque además hay tantísimos intereses, y la segunda ola que tendrá llegada, y llegará probablemente, con muchísimas competencias. Pues nos podemos poner. Paso a poner parte de la funda en el frente de la formación. Como si lo hemos ponido, por casa al campo. Esto tan escrito y tan dicho, de la brecha digital, como yo digo, la brecha de la fuerza. No, no, está claro. Yo creo que las ventajas todas las conocíamos, pero a mí me gustaría también relativizar esta ventaja, por lo tanto, de la banda ancha, porque hemos hablado mucho de la banda ancha, y quién creéis que realmente necesita más esta banda ancha. Nosotros les hablábamos, que puede ser un atractivo, pero ¿quién está dispuesto hoy por pagar un pibio de banda ancha o de cuánta banda ancha? En Estados Unidos, como decían hace casi ya 10 años, la banda ancha suficiente siempre es el doble de la que te pondrá. A cualquier cliente que preguntes por cuánta ancha quieres, dices siempre el doble de qué cosa preferís. Pero sí, cuando le pasas el precio, ya a lo mejor con el mil de banda. Yo creo que se está cambiando, el duro está cambiando, pero me gustaría también que comentáramos un poco en qué sectores creéis que este aumento de la banda va a ser verdaderamente definitivo. Y luego si queréis, entramos también en el tema de las bufis públicas, que yo creo que, como todos creemos que es uno de los grandes beneficios de los que están dando. Más cobertura y más banda ancha parece que el tema de las bufis públicas, las redes conectadas, las demás cities, puede ser uno de los sectores de un tema de asimplante. Marcarlo, lo que yo creo que es uno de los referentes en el que puede liberar. Un comentario, una reflexión, es que al final hablamos de la banda ancha, hablamos lo que decía Luis, los comentarios del wifi de este hotel, de su manera de dar a tu, ponemos el ejemplo de casa. Normalmente yo recuerdo que tengo en mi casa una DSL de 20 metros, y ahora tengo un router que es 11M. Cuando dentro de X tiempo el router, me lo cambio el operador, me lo ponga un router 11AC, ¿voy a navegar más deprisa? Pues no, porque es que el problema no es el wifi, el cuello de botella está detrás, es la DSL. Y en el otro y probablemente es lo mismo, que es que estamos poniendo mucho el énfasis en que el wifi es limitante y el problema, el problema de José María, no es el wifi, sino que a lo mejor tiene que contratar un canuto así de gordo para que todos después de las 10 de la noche puedan ver Juego de Tronos en la habitación, porque el problema está ahí. Entonces, al final, el escuadro... Juego de Tronos en HD, el problema no es el wifi, Es que es un juego en infraestructuras nunca ha sido el problema. Exactamente. José María le pusieran un Diva 200-200 a algún precio, seguro que no tienen. ¿Verdad? No, pero bueno, porque decimos, juego de tronos en HD, pero imagínate ahora no, Destiny, Juego a Destiny online, cláfico simétrico, o sea, dar banda ancha para jugar en wifi a Destiny, es que todo... Para el resto, puede ser una cosa... El 70% de los hosteles son unas de 100 y 80% en caso de que el director ha hecho la vida más de 10.